¡Suscríbete al canal! Al llevarse 4 de los 5 premios a los que aspiraban, incluyendo a Mejor Canción y Mejor Grabación del Año por su éxito, Corre. Juanes, en tanto, se alzó junto a Juan Luis Guerra con el galardón al Álbum del Año por su MTV Unplug. Y el codiciado trofeo al Mejor Artista Nuevo fue para Tribal Monterrey. Los hermanos mexicanos Jessy y Joy conquistaron también los gramófonos al Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por Con Quién Se Queda el Perro y al Mejor Video Musical versión corta por Me Voy. Hoy, viernes 16 de noviembre, se presenta en el Domo Centro de Espectáculos el grupo mexicano de rock Café Tacuba, que promociona su nuevo material discográfico, El Objeto Antes Llamado Disco, del cual lanzó su primer sencillo, De Este Lado del Camino. En 23 años de carrera, la banda mexicana se ha posicionado como una de las mejores de América Latina. En el concierto, sus fanáticos podrán disfrutar de interpretaciones de rock, pop, banda, entre otros. La cita es este viernes a las 8 de la noche en el Domo. Este sábado 17 de noviembre se llevará a cabo la final nacional de Caballos Bailadores en el Domo Centro de Espectáculos a partir de las 5 de la tarde. El espectáculo estará a cargo de José Julián con un show de ecuestre y música de banda y mariachi. El sábado 17 de noviembre, en punto de las 8 de la noche, se presentará la obra Noches de Leyendas en el Museo Francisco Cosío. Las Noches de Leyendas se presentan por tercer año consecutivo en las instalaciones de este recinto cultural, en donde se realizan las representaciones de las leyendas potosinas, tales como Juan del Jarro, La Llorona, La Loca Zuli, Los Maltos, entre otros. Con el fin de promover el turismo, la cultura y el desarrollo social a través de actividades de participación ciudadana, se invitó a los potosinos a participar en el Festival Internacional de Cortometraje, El Cine a la Calle, a realizarse desde el 12 y hasta el 23 de noviembre de 2012, en el cual se exhiben trabajos de cortometraje nacional y extranjero por medio de una muestra gratuita e itinerante que se realizará en espacios públicos. Este festival se ha desarrollado durante 7 años consecutivos, con más de 600 exhibiciones, donde se han presentado 841 trabajos de cortometraje en 367 espacios de la República Mexicana, con la participación de más de 300.000 personas. Los interesados en este importante festival pueden consultar la página de internet www.elcinealascalles.com para ver qué lugares se estarán presentando este año. Hasta aquí la información de cultura y espectáculos. Soy Pili Robert, nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana, Raúl, muy buenas tardes. Gracias Pili, nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana. Y a usted también le decimos gracias, gracias por acompañarnos durante la actual semana. Lo esperamos el lunes con toda la información que a usted le interesa conocer. La noticia antes que nadie, disfrute de verdad del buen fin, disfrute del puente, cuídese bastante, abríese y por supuesto, pásela bonito. Aquí lo vamos a estar esperando a las 5.30 de la tarde. Mi nombre es Raúl Espinosa, que descanse.